El guardián sigue de cerca la investigación en torno a las juntas educativas. Este último caso lo encontramos en el Liceo de Pavas, donde los estudiantes se manifestaron y cerraron el colegio con candado. Según indican, a raíz de esta decisión han recibido amenazas por parte de algunos padres de familia que afirman tener nexos con el narcotráfico. Los estudiantes consideran que la Junta de Educación es un obstáculo para el avance en el centro educativo. Parte de su molestia se debe a que además de los serios problemas de infraestructura con que cuenta la institución, pagaban servicios profesionales a un contador que no realizaba su trabajo e intenta mover influencias verdiblancas para colocar a su hijo en el mismo puesto en varios centros educativos. Conozca estos y otros detalles de la investigación en elguardian.cr La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día y ahí es donde Legislation le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. Legislation, los especialistas en sostenibilidad empresarial.